Con AMLO, el poder es más ciudadano y cercano a la población. Se ha dado una transformación de austeridad y abolición de privilegios, BATRES. A menos de una semana de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente un informe público del Estado que guarda el país en el Zócalo Capitalino, el próximo 1 de julio, Martí BATRES, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, fijó su postura sobre el primer semestre del gobierno de la 4T. BATRES destacó que uno de los cambios visibles del gobierno López Obradorista es el hecho de que se ha dado un proceso de transformación de la presidencia de la República. Hoy hay una presidencia marcadamente republicana. En este lapso ya no se usan los pinos como una residencia oficial, ya no hay Estado Mayor presidencial. También, por otro lado, se dejó el avión presidencial, es decir, el poder es más ciudadano y cercano a la población. Además, el presidente de la Mesa Directiva del Senado destacó que en este primer semestre del ejercicio se ha disminuido el costo del poder político. Durante este lapso se ha dado un proceso de austeridad republicana por el cual ha disminuido el costo económico de los gobernantes con la disminución de sueldos y privilegios. Además, se ha dado la disminución del aparato a servicio del poder. En este sentido, se ha dado una transformación de austeridad y abolición de privilegios. El morenista planteó que el Congreso ha puesto de su parte para que las cosas vayan transitando y expuso que en el Senado la Cámara de Diputados se está trabajando para que el presidente de la República pueda ser juzgado por corrupción y por delitos electorales, por lo que esto fortalece la exigencia a la abolición de privilegios. También se ha sacado la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. En lo referente a temas sociales, Batres destacó que en lo que va de la administración se ha pensado en todos los sectores de la sociedad, especialmente adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad. No obstante, reconoce que se debe de fortalecer otras áreas del sector social en donde persiste un descontento por algunas decisiones tomadas por el gobierno, como lo es el que afecta a las estancias infantiles. El tema energético no quedó fuera del balance de Martí Batres, quien destacó que en estos seis meses se ha trabajado desde la Federación para que la industria energética del Estado no colapse, por lo que reconoció el esfuerzo que se ha realizado para combatir el robo de gasolinas. Asimismo, dejó en claro que las finanzas públicas están sanas gracias a que no se ha gastado más y se ha tenido un cuidado en el ejercicio del presupuesto. Como prueba de ello es que no se ha disparado el dólar, tal y como se había pronosticado por algunos sectores que no son afines a la Administración Federal. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.